México, la participación de la selección mexicana ha terminado en Rusia 2018 y el delantero Carlos Vela ha vuelto a poner en duda su rumbo con la selección luego de que no se logró el objetivo trazado, al ser eliminados en octavos de final y no llegar al quinto partido, no lo sé. La verdad es que tampoco he pensado, obviamente cuando decida la federación cómo va a estar todo, qué cambios va a haber y qué no y se decidirá también qué jugadores van a seguir y cuáles no, mencionó el futbolista azteca ESPN. Sabemos que viene gente joven y de mucha calidad, y muchas de las veces uno es bueno cuando no estorba y si vemos que no estamos al 100% o hay gente mejor que uno. Tampoco hace falta estar yendo porque digan que tienen que ir Carlos Vela, el que se gane el lugar va a estar ahí y ojalá represente al país de la mejor forma, sentenció Vela. Carlos Vela tuvo una actuación destacada, independientemente del rendimiento del tri con Juan Carlos Osorio, donde el delantero fue pieza fundamental en el triunfo ante Alemania y Corea del Sur. En esta nota, nueva decisión Carlos Vela siembra dudas continuidad selección mexicana.